Muy buenas. Este es un vídeo que no entraba un poco en nuestra planificación porque los acontecimientos de los que vamos a hablar han surgido de una forma totalmente inesperada para todos, pero creo que después de lo visto y después de lo que ha pasado hace escasas horas en la comunidad valenciana y en Castilla-La Mancha sobre todo, la dana que ha pasado, creo que es importante que hablemos de ciertas cosas que no se suelen hablar y me parecen súper importantes y creo que es importante que se sepan o que por lo menos que conozcáis ciertas cosas. Antes de empezar con el vídeo lo primero que quiero hacer es mandar todo nuestro apoyo a todas las personas que se hayan visto afectadas por el temporal, ya buscaremos la forma de ayudar. Lo estamos viviendo con amigos muy cercanos lo que están pasando y la verdad es que está siendo bastante fuerte. Algo totalmente inesperado y más con esta magnitud. Entonces, bueno, no quiero que sea un vídeo muy largo, quiero ser bastante conciso y bueno, aunque me liaré con algunas cosas porque ya os digo que está siendo totalmente improvisado todo esto, pero creo que son cosas que se deben saber y que debemos de tener en nuestra cabeza a la hora de tomar las decisiones y sobre todo saber por qué estamos tomando algunas decisiones. Lo primero, está claro que ni en la ciudad ni en el campo estamos a salvo de ciertos acontecimientos que se escapan de nuestras manos. Es verdad que muchas veces las previsiones no se cumplen como está más o menos anunciado. En este caso nos ha pillado totalmente de sorpresa hace unos años en Madrid, creo que fue el año pasado. Al revés, nos alertaron de que iba a haber unas inundaciones y al final fueron unas lluvias fuertes, pero que no fueron a más. Pero cuando es al contrario, que no se avisa de todo esto o no se puede prever o se escapa de las previsiones, la verdad que nos pilla a todos de sorpresa. Pero al margen de eso, lo que os decía, ni en la ciudad ni en el campo estamos preparados para estas cosas. O sea, cuando son cosas tan grandes y nos pidan de sorpresa, estamos bastante a merced de la naturaleza. Pero sobre todo lo que quiero hacer bastante hincapié es en lo que hemos hablado en vídeos anteriores del terreno rústico, de irnos a vivir al campo, de vivir el sueño, de todo esto que nos venden en redes sociales algunos gurús que van a solucionar el problema de la vivienda y lo que nos venden es que a lo mejor por 50, 60 mil euros puedes salirte del sistema, puedes tener tu casa con terreno y vivir al margen del sistema, ¿no? O vivir de una forma más cómoda o vivir un sueño. Puede ser un sueño o una pesadilla, ¿no? Y os cuento, todo esto yo lo voy a hablar en base a mi experiencia, experiencias vividas, como siempre. O sea, probablemente yo también me equivoque en algo de lo que digo. Y si es así, por favor, me gustaría que a quien le llegue este vídeo que me corrija y que abramos un debate porque creo que así son las conversaciones bastante más enriquecedoras y que estos vídeos realmente sirven para algo, ¿no? Voy a poneros un poco en antecedentes y así vamos entrando en materia y os voy contando. Voy a intentar ser lo más conciso posible, ¿vale? Yo, como hace unos 17 años, entré en un grupo de rescate. En mi caso, yo estaba en la parte de perros de rescate. Y, bueno, por suerte, he podido tener ciertas formaciones, he podido estar trabajando con policías, con bomberos, con guardias civiles, con sanitarios, con técnicos de emergencias, en simulacros, con gente muy, muy, muy preparada y he aprendido muchísimo de esa gente y en los simulacros, en las intervenciones he aprendido muchísimo, que hoy por hoy me sirve para este tipo de vida. Pero, bueno, hablando del tema de venirte a vivir a una finca a mitad de la nada, a cumplir un sueño, como siempre os digo, tiene también sus desventajas. Que te llegue una ambulancia, que te lleguen ciertos servicios, o sea, estar aislado al final te aísla de muchas cosas. No solo te da la paz de vivir aislado, sino que también te priva de ciertos servicios que tienes que ser consciente que nunca los vas a tener. Ante catástrofes así también de cierta magnitud, os voy a poner un ejemplo, a lo mejor los protocolos ahora han cambiado o no, pero en 2010, que fue el terremoto de Haití, pude participar en las labores de rescate y nuestra misión, por así decirlo, nuestro cometido en ese caso, nosotros íbamos con los perros de rescate y era encontrar supervivientes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final fue una catástrofe tan, tan grande que nuestro cometido era, en ciertas zonas, descartar que hubiesen supervivientes y si lo sabía, encontrarlos para poder rescatarlos. Pero, ¿a qué zonas íbamos a trabajar por norma? Pues a zonas en las que hubiese más posibilidades de encontrar a un mayor número de personas, o a un mayor número de supervivientes, porque en una catástrofe al final hay que priorizar ciertas zonas, o sea, no podíamos ir a buscar por nuestra cuenta o escuchar a un vecino, oye, en mi casa estoy seguro que está mi madre, por favor, ir a buscarla. O sea, tienes que hacer un poco ese, tragarte ese nudo que te pone esas palabras que escuchas, pero al final la prioridad es sacar al mayor número de personas. Entonces íbamos a lugares como bibliotecas, centros comerciales, supermercados, colegios, porque en las horas en las que pasó el terremoto había más posibilidades de sacar a personas o a un mayor número de personas en lugares de mayor concentración. Entonces, no significa que porque estéis en mitad del campo o en una zona más aislada vayáis a ser, no vayáis a ser rescatados, pero es muy probable que los que estamos en estas situaciones no seamos la prioridad. Lógicamente, si se ve afectado el pueblo, un núcleo urbano en el que hay a lo mejor 5.000 personas y aquí hay una sola persona, la mayor parte de los medios se van a ir para la zona urbana. O sea, porque a lo mejor un helicóptero puede sacar a tres personas o a lo mejor una lancha puede sacar a cinco. No van a mandar una lancha en un helicóptero a una zona un poco más aislada que va a perder más tiempo para una persona. Ojo, digo que a lo mejor me equivoco, que los protocolos cambian, pero si le aplicas un poco la lógica también tiene sentido. Entonces, bueno, eso es una parte que quiero que seáis conscientes de esa realidad. Luego, por otro lado, los mensajes que más escucho, el motivo por el cual la mayoría de la gente quiere irse a vivir al campo, quiere irse a un terreno rústico, es por precio. Entiendo que estamos en una situación económica, ahora mismo el país está atravesando una situación un poco complicada, el tema de la vivienda, pero el terreno rústico, si es barato, es por ciertas cosas. Entonces, hay mucha gente, muchos influencers, muchos canales, que lo que te venden es que es lo mejor. Comprar un terreno rústico, plantarte ahí tu casa prefabricada, tu contenedor, que probablemente, si hacemos caso a, no, como no está anclada al suelo, no es una vivienda, vale, ok, si no está anclada al suelo, va a ser una barca en cuanto haya una riada, hasta luego tu casa. Ya vamos viendo un poco las cosas que pueden pasar, que es lo que digo, que nunca pasa hasta que pasa. O sea, es verdad que lo que ha pasado hace unas horas en, bueno, ayer, en Valencia o en Buenca o en Albacete, jamás nadie pensaba que eso podía pasar, coches amontonados que se los llevaba el agua. ¿Qué pasa? Que la gente, si hacemos eso, compramos un terreno por ahí, no nos informamos de nada, lo único que nos informamos es si va a entrar el camión con mi casa prefabricada o si va a entrar el contenedor o, bueno, solo nos basamos en eso, pues probablemente, ante una situación así, estemos vendidos, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, contratamos a una persona que nos hizo un proyecto, que hizo unas consultas, en este caso, pues estamos en la Comunidad de Madrid, hace una consulta a la Comunidad de Madrid y nos informan si es favorable el proyecto, o si es viable, perdón, o si no es viable. ¿Por qué te pueden decir que no sea viable? Pues porque aquí, por escasos metros, tuvimos la suerte de que era viable porque el arroyo seco, que es una zona, es un arroyo seco, estamos a lo mejor a 300 o 400 metros del río, ese arroyo seco es una vía de escape, en caso de inundación, hacia el río, pues pasa muy cerca de la finca. Si hubiese pasado por dentro de la finca, no nos hubiesen dejado o nos hubiesen puesto unos condicionantes, respetando eso, las construcciones, un retranqueo y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que si no nos informamos, pues todo eso nos va a pillar de sorpresa. Compraemos la finca, montaremos la casa donde nos dé la gana, sin que nadie nos diga aquí sí, aquí no. Y puede ser que nos venga una inundación, nos venga vientos y cualquier cosa que no hayamos contemplado y nos quedemos sin nada. O sea, al final te vas a un sitio por lo barato y hay posibilidades de que pasen cosas como esta y lo pierdas todo, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante, hemos hecho mucho hincapié, es verdad que hay ciertas normativas que son bastante pesadas y bastante inútiles, pero hay otras normativas que creo que son muy interesantes que se cumplan. Más que nada, por seguridad. Luego, cuando hablamos, bueno, cuando hablan en otros canales a la hora de construirte tú mismo las cosas, siempre como que hacen demasiado hincapié en lo barato. No porque esto te vale, no porque no hay que gastarse tanto dinero, no porque yo vivo en estas condiciones y no pasa nada, si yo puedo, tú puedes, todo eso está muy bonito, pero yo, personalmente, aquí amigos me han criticado porque a lo mejor he aislado la casa de más. La estructura que le he hecho está sobredimensionada, pero para mí me parece mucho más lógico cuando va a ser mi refugio, mi vivienda o mi lo que sea, durante muchos años, invertiré en eso. Y prefiero, he tardado mucho más que hubiese tardado haciéndolo barato, pero al final los dichos están por algo y lo barato sale caro. Podría haber ahorrado en hierro, podría haber ahorrado en aislante, podría haber ahorrado en ciertas cosas, pero es que es mi refugio y es donde voy a pasar probablemente lo que me quede el resto de mi vida. Hemos pasado penurias, como habéis visto en otros vídeos anteriores, el primer año o el segundo año, viviendo en una caseta de obra o viviendo en ciertas condiciones que no son las óptimas para vivir, pero sabíamos que eso tenía un tiempo limitado, o sea, sabíamos que tenía un fin, uno, dos, tres años como máximo, pero ahora que estamos construyendo lo que creemos que va a ser nuestro hogar definitivo, no podemos escatimar en gastos, o sea, prefiero hacerlo más poco a poco, hacerlo más despacio, pero tener ciertas garantías. Entonces, insisto que es importante que os informéis, o bien si no queréis contratar a una persona que os lleve los papeles o que os lleve el proyecto, por lo menos informaos en el ayuntamiento, hablar con los paisanos, ciertas cosas que, bueno, que creo que debéis de mirar antes de. Luego, otra cosa a tener bastante en cuenta es una planificación. A nosotros el primer año nos decían que no estábamos haciendo nada, que hacíamos aquí perdiendo el tiempo, que no avanzábamos, porque hicimos las cosas que no se ven, las cosas que no se ven en cuanto, pues eso, a lo mejor a detectar en la finca qué zonas se inundaban más, o detectar en... cuál era el curso natural del agua en la finca los días que llovía. ¿Por qué? Porque así hemos podido detectar esos pequeños problemas, bueno, no problemas, sino esas condiciones naturales que tiene la finca y subsanarlos o prevenir de alguna forma, por ejemplo, rodeando la casa, la zona que más se inundaba, pues hay una zanja de dos metros rodeada y rellenada con grava, entonces el agua, antes de llegar a la casa, se infiltra a la tierra, entonces es más... hay menos posibilidades de que en caso de que haya lluvias fuertes, ahí vamos por lo menos a retrasar la tragedia. Si es algo extraordinario como lo que ha pasado, probablemente no podamos hacer frente a eso. Pero bueno, las construcciones, pues están en zonas un poco a lo mejor más elevadas que el resto. Son ciertas cosas, esa pequeña planificación que si tú no sabes hacerlo, es importante que te lo digan. A mí me pasó, así un ejemplo rápido, otra finca que compré hace años, estaban a la venta la de una cera y la de otra, una más cara que otra. Entonces, incluso la más cara era la que peor es... o tenía peores condiciones que la otra, más barata. Y era porque una tenía una pequeña pendiente y la otra era llana. Entonces, esta era más cara porque era llana y esta era más barata porque tenía una pequeña pendiente. Pero, ¿qué pasaba? Que cuando llovía, esta que tenía la pendiente, salía todo el agua, cruzaba la calle y se almacenaba y se almacenaba en esta que era llana. Entonces, al final compré la que tenía pendiente porque tiene más lógica. Y esto era una zona urbanizable. Entonces, muchas veces, incluso en las ciudades o en las urbanizaciones, hay ciertas cosas que no se tienen en cuenta. Y hay una planificación, pero, al final, pues, no se tiene en cuenta. Para mí es muy importante que también invirtáis en planificación y en informaros bien de las cosas que podéis tener en la finca. A nosotros aquí lo que más miedo nos da porque por la posición o la ubicación que tiene la finca, está una especie de vaguada, ribera de río... Por norma, tenemos bastantes días al año de vientos fuertes. Entonces, ya conocemos el problema o uno de los problemas que puede tener la finca y ¿qué estamos haciendo ahora? Pues, intentar prevenirlo. ¿Cómo? Buscando árboles de la zona y estamos haciendo en según qué zonas barreras con los árboles para que al menos amortigüen un poco los días de fuertes vientos que dentro de la finca no sea tan fuerte. O sea, que ese impacto fuerte que pueda tener el viento se lo coma en ellos. se lo coma esa barrera que estamos poniendo. Hemos visto los árboles que aguantan mejor el viento que son de la zona y hemos aprendido normalmente, pues eso. Y hemos aprendido cuando llegamos aquí, pues claro, todos queremos los árboles grandes pero aquí no podemos poner, plantar árboles grandes directamente. ¿Por qué? Porque cuando plantamos los árboles grandes al final tienen poca raíz y mucha copa y todo nos los ha tirado el viento, nos los ha partido. Entonces, la única solución que tenemos es plantar árboles pequeños que se centren los primeros años en echar un buen sistema de raíces, que poco a poco vayan teniendo un grosor el tronco y ya tendrán la copa. Pues eso al final también es importante que os fijéis y que aprendáis vosotros de vuestra finca. Y por otro lado, no menos importante, como mencionaba al principio del vídeo, yo he tenido la suerte de recibir ciertas formaciones que hoy por hoy me pueden venir muy bien. Como hablábamos en vídeos anteriores, es importante en una finca que sepas de fontanería, de electricidad, de albañilería, al menos para poder subsanar ciertos errores o poder apañarte en ciertos momentos antes de que pueda venir un profesional a ayudarte. Pues entonces, es lo que os digo, yo por suerte he tenido ciertas formaciones de primeros auxilios, de rescate con cuerdas, yo aquí tengo pues mi material de escalada, tengo mi arnés, tengo mi cuerda, tengo mis mosquetones y otros materiales que en un momento dado, si pasa cualquier tema así, similar a lo que ha pasado, pues por lo menos tengo cuatro puntos localizados en la finca donde según qué situación se plantee, para mí son zonas seguras, que esto a lo mejor pues me lo ha dado la planificación o me lo ha dado estar con gente que se dedica a esto y sé que en un momento dado si hay una riada y si esto se anegase de agua y si hubiese corriente, sé en qué punto me puedo poner mi arnés, sé hacer un nudo o sé al menos coger una cuerda, echar un mosquetón y tener un punto seguro hasta que puedan venir a por mí o planes de evacuación, es muy importante, vale, en una casa a lo mejor pequeña no, pero nosotros aquí tenemos bastantes salidas, o sea, si en un momento dado hubiese un incendio en una punta de la finca nos da tiempo a salir por la otra, o sea, son todas estas cosas que no te cuentan, que solo te venden lo bonito de vivir en el campo, de es todo maravilloso y lo es, pero creo que es importante que tengáis siempre en cuenta las cosas que pueden pasar que creemos que nunca llegan y al final llegan, además lo hemos vivido en estos últimos años también el volcán de La Palma, que la gente que ha perdido su casa nunca o no creo que fuesen conscientes en un momento dado que el volcán se pudiese tragar su casa y la naturaleza muchas veces nos da ciertos avisos y nos demuestra que puede con nosotros entonces todavía no estamos tan avanzando como para luchar contra ella y creo que es importante lo que os digo que una vez que estéis asentados en vuestra finca hagáis unas planificaciones y tengáis en cuenta ciertas cosas ahora hay mucha formación también que podéis recibir unos primeros auxilios por lo menos para poder salir del paso en una situación en la que te veas comprometida porque lo que hablamos aquí una ambulancia o tarda en llegar o se va a perder entonces tienes que por lo menos aguantar hasta que te encuentres ¿no? así que ya os digo que en internet tenéis también mucha información de calidad de profesionales de todos los sectores y que no os cuesta nada aprender a hacer cuatro nudos ahora ya los que hayáis visto este vídeo o los que creáis que les puede venir bien mandárselo ¿no? el tener estas cosas en la mente de en vuestra propia casa tener vuestras zonas seguras tener previsto también yo que sé o sea ponerte siempre en lo peor yo por eso estoy haciendo aquí siempre un poco de abogado del diablo poneros siempre en las peores situaciones porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar y estas cosas nos pueden tocar y al menos que tengas un poco porque si lo tienes preparado nosotros hacíamos los simulacros porque al final si haces un simulacro ya tienes ciertas cosas en la cabeza y se aprende mucho entonces caigáis vuestros pequeños simulacros en casa que os preparéis que a los miembros de la familia o sea que un día cojáis y tenéis niños o los que viváis en casa y joder me parece súper interesante también me parece que esto debería de ser un poco de parte de la educación que nos tendrían que dar ¿no? de sentarnos un día en el salón con toda la familia y decir oye si algún día pasan ciertas cosas tenemos que actuar así porque si no lo que hacemos es entrar en en pánico y muchas veces podemos ser más parte del problema que de la solución entonces bueno son consejos creo que había que darlos después de lo que ha pasado y bueno que lo tengáis en cuenta que busquéis información yo también pido que si me he equivocado en algo o si creéis que no estoy acertado o hay otras otras formas de hacer ciertas cosas nos lo digáis porque esto se trata de que aprendamos todos unos de otros y poco más no os quiero dar más la chapa estaremos un poco pendientes de todo lo que está pasando y buscaremos la forma de poder ayudar a toda la gente que se ha visto afectada y que es importante sobre todo que colaboremos unos con otros y que nos echemos una mano hasta luego y que nos echemos una mano